Ay, no, para. A mí está costoso. ¡Dale, dale, dale! Hola, soy Marti Benza. Yo soy Luli González. Las Martuli. Bueno, mi relación con la cocina, la verdad, no es muy buena. Las veces que cocine... No, sí, muy mala. Las veces que cociné, me equivoqué, tipo, ingredientes. Ya me pasó dos veces que me equivoco. Pienso que es leche y pongo yogur en la receta. Y el otro día en el café. Me hizo un café con leche y tiré así y salió rosa. Dije, no, de nuevo no. Yo me defiendo. Siempre que cocine, tipo, tenemos que comer, cocino yo. Para las chicas elegí un plato muy fácil, pero muy fácil. Nivel, si no pueden hacer esto, no pueden hacer nada. Ya te lo digo. Marti me dijo que Luli, digamos que le cuesta. Así que me voy a concentrar un poquito más en Luli y a ver cómo les sale. Igual las dos van a ser. No tenemos que quedar mal. Para mí, va a salir bien. Pero porque sé que, o sea, confío en Marti, ¿entendés? No tengo fe. Mis expectativas es que les tiene que ir bien. O sea, con la tontería que les voy a hacer hacer, tampoco es tan tontería. Les tiene que ir bien. Miren las poquitas cosas que mando. Manteca, huevos y queso. Manteca, huevos, queso. Bueno, pues, esto se va. No sin que antes yo les diga que el sponsor oficial de este video es Mercado Pago. Mercado Pago ya lo conoce todo el mundo. Yo soy usuaria hace un montonazo de tiempo. Lo uso para pagar. Lo uso para vender en mi tienda online. Me salva la vida porque salgo sin plata y quiero comprar algo. Y yo digo, ¡ay, qué suerte que tengo en el teléfono la cuenta de Mercado Pago! Da igual quién seas. Si cocinas mucho, si cocinas poco, si sos así, si sos asá. Si pagás tu casa de las vacaciones, como pagué yo. O si pagás una compra en el kiosco, como hice yo ayer. Mercado Pago es fácil, es rápido. Y ahora sí, esto se va. Simple parece esto. No veo muchas ingredientes. No veo dificultades. No puedo usar el mal. Les voy a enseñar a hacer omelette de una forma muy minuciosa y me voy a concentrar en Luli. Bueno. ¿Te acordás lo que era un huevo? Este. ¿Sí? Vamos las dos con esta parte. Dale, a ver. Agarren sendos balls y les voy a enseñar a abrir un huevo. Ok. ¿Alguien abrió un huevo alguna vez? Sí. Ay, mirá Luli, le pusiste, creíste que el yogur era leche, mamu. Pero fue, fue... Me deshacerse. No, para mí se le pasó. Me pasó de nuevo la semana pasada con el café. ¿Le puse yogur a el café? No, claro. Bueno. Que empracidopía capaz. Son muy parecidos, qué sé yo. Le tienen que dar un golpecito lo suficientemente fuerte para que la cáscara se rompa. Y en el agujerito meten el dedo y separan. No hay que hacer... Sí, está hecho mierda el huevo, pero bueno. Pero no hay... Batimos huevo. A ver, la técnica de Lourdes para batir. No, no sé cómo es. A ver qué chusmeo, a ver qué hace Marti. Marti la tiene re clara. Marti la tiene re clara. Mirá la diferencia. Marti mete muñeca. ¿Qué hace tan rápido? Y Luli mete brazo. Me recuesta. Me encanta este programa. Cuando le vi las manos a Luli batiendo, nada más. Como que no puede hacer así. Pero igual se integró bien. Sí, sí. O sea... Igual está bien, igual está bien. Está bien, está bien. Entonces ahora vamos a una sartén y le ponemos un dadito, una cosita así chiquitita de manteca. Ahí, excelente. Ahí, ahí. Manteca poquitita. La ponemos al fuego, en medio. El fuego. Bueno, no sabe prender la cocina, chicas. No sé por qué. No hay gas. Lo que hay que hacer cuando uno hace un omelette es tener todo muy listo, porque los tiempos son muy rápidos. Tenés que reaccionar muy rápido. Como que en un momento pensé, ¿por qué les di un omelette? Porque el omelette es un plato muy sencillo. El omelette hecho así, súper sencillo, como se los voy a enseñar yo, ¿no? Un omelette de cocina francesa. Es relativamente sencillo, pero a su vez tiene como mucho truquito, mucha cosita de, ay, si pones el fuego más fuerte, si pones el fuego más bajo, si lo das vuelta en este momento. Entonces dije, ay, ¿esto va a fallar o qué? ¿Cuántos, tipo, así? Perfecto. Así es un montón, te va a salir como súper chorreante de queso, pero divino, me encanta. Listo. Está la sartén calentita, se derritió la manteca. Sí. Batís un, dos, tres, para que se vuelva a integrar por las dudas. Lo vas a tirar todo de golpe en la sartén y la sartén la vas a mover un poquitito así. Ahora, apoyala en el fuego. Tenés que ver, cuando los bordes empiezan a cocinar, cuando ves que la parte de abajo ya está cuajadita, ahí, mandale el queso sobre el huevo un poquitito húmedo. ¿Al medio? No, a un costado. De la mitad para un costado. Y entonces, Luli, agarrales una espátula, que no les dije que tienen que tener una espátula re a mano. ¿La tienes en mano? Es espectacular. Es chiquita, pero... Es juguete. Lo doblás a la mitad y el huevo tiene que estar lo suficientemente líquido para sellar el borde. Esta espátula es medio peorra. Está difícil, está difícil. ¡No, malísima, Marti! Venga, venga, con la mano, con la mano. Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Ahí va, ahí va, ahí va. Más o menos. Claro, está doblado, pero el tema es que no se nos selló una parte. Entonces, si lo querés dar vuelta, el queso se va a salir, se va a derretir todo en la sartén. Ahí va, ahí va, más o menos. Ahí va, ¿no? Medio cerradito está. Está bastante bien, está bastante bien. Pero no, pero... No es tan fácil hacerlo, no es tan fácil. Esa parte la pone abajo del plato. La espátula que me brindaron, salicada de juguete, yo no estaba tomando nada. Por eso cuando te lo di vuelta, no funcionó. Eso de que se te da vuelta y lo tenés que acomod... No pasa nada. No pasa nada. Siempre que quede selladito con el queso adentro que no se salga, triunfo. Fijate cuando puedas, dalo vuelta para que el queso tome calor del otro lado y se derrita bien. ¿Te juro que esta espátula? Pero agarra la otra también, ayudate de las huevos. La espátula era de Play Doh. Ahí va, ahí va, ahí va. No tiene mucha pinta. El queso está muy gordo, me parece. La cosa, nunca hice un omelette yo. Bueno, vos hiciste omelette. Yo he hecho omelette, sí. Ah, mirá, mirá. ¿Al final? Al final la Luli había hecho un omelette. ¿Y Martín no? Esta es la única comida que nunca cociné. O sea, nunca hice omelette en toda mi vida. Yo ya me estoy defendiendo. Sacalo, sacalo porque se va a secar si no. Ay, chicas, ¿saben que nos olvidamos y me olvidé yo? Esta es mala mía, re mala mía. No le pusimos sal al huevo. Yo lo pensé, pero dije, mejor no. No, esta fui yo. Esta fui yo que me equivocé. Es apto para hipertensos. Yo pensé en ponerle sal, pero dije, mejor no opino por las dudas. Cortá, agarrá una parte y levantá para que haga hilo el queso. Perfecto, va. A ver. ¡No! ¡No! ¿Está duro o qué? ¿Se ve bien, no? O sea, no, pará. Yo esperaba ver el queso derretido, está intacto. Lo puedo probar. Está muy duro, a ver, pruébalo, pruébalo. No, está muy duro, está como... Parece rico, ¿no? Luli, pará de criticar, ¿qué hora te toca a vos? No, pará, pero yo me tengo más confianza, ¿eh? Pau, venga, yo no la hice, omele. Lo único que hice en la cocina fue omele. A ver. No te quemes. No tenés sal igual. Vale. ¿Está bueno o qué? Es el mejor omele que con mi vida. A ver, yo quiero probar. A ver, esto. Para mí está bien ese quesito así. A mí me gusta así, que no esté todo mega derretido. Está bueno. Está muy bueno. ¿Está bueno? Escuchame, ¿vamos con el tuyo? Vamos, vamos. Ahora viene el omelette de Luli. Nada, agarrá un poquito con la mano, un poquito así. Una pizca. Sartén de nuevo, manteca de nuevo. Voy. Mueva en redondo. Un poquito más fuerte. Se me va a caer. Apoyá, apoyá, apoyá. Yo le pondría el huevo, el queso ya, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. En el costadito era. En el costadito, en la mitad, le pones el queso. ¿Te parece que ya levantas? Si está muy débil, dejarlo un poquito más. Para mí el de Marti había que dejarlo un poquito más. Sí. ¿No? Sí. Como que estaba ahí. Un ratito más. Un punto recién cuajadito. Yo uso dos. ¿Por qué? Ah. Está bien, está muy bien, está muy bien. Aprendió de la experiencia anterior. Uy, está re bien, ¿eh? Ay, no, para. Me está costando. Dale, dale, dale. Dale que en esto hay que hacerlo rápido, porque si no se te va a secar todo. Uy, hermoso. Dale, quedé re bien. ¿Cayó bien? Me costó mucho dar la vuelta. O sea, juntar las dos partes me costó. Como que medio que no se despegaba de la... ¿Cómo se llama? De la sartén. De la sartén. No, hermoso quedó. Muy lindo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Prestá atención a los bordes, a los costados. Si querés aplastar un poquitito los bordecitos para que si hay huevos sin cuajar, se una y te quede bien cerrado. ¡Trá! Lo cortado. Para que cierre. Está muy bien, Paulina. Vas a estar orgullosa. ¿Sí? ¿Vos decís? Creo que sí. Yo lo daría vuelta ya. Ok. Che, quedó muy bien de verdad y está gordito. ¿Viste? Paulina, de miedo me dijiste esas cosas. Yo decidí usar dos espátulas. Creo que fue una decisión muy buena. Me encontré desventaja para mí. Estaba muy bien igual. Estaba muy bien. A mí me dio miedo que no cuaje. Y te voy a decir una cosa. Esto de levantarlo un poquito antes de tiempo, que esté blando y acomodarlo con la mano, me sigue pasando a mí, ¿eh? Y hago tres omelettes por semana. Sí, sí, a veces te pasa. Ya te voy a enseñar. Agarrá, está medio blando y lo tenés que acomodar con la mano. Ay, mirá cómo movió la sartén. ¿Cómo moviste la sartén recién? Está mal. Traidora. Me habían dicho que no cocinabas. Te vi. Ay, sí. Yo vi, randantes. Te vi haciendo un movimiento canchero. Te vi pacha. Luli es distraída, pero ha cocinado. Hizo un movimiento con la sartén que yo dije, eh. O sea, me parece que las dos son gente que ha estado en la cocina. Por ahí no un montonazo para hacer un platazo, pero algo simple te lo pueden resolver. Eso es lo que me parece. Ya está esto, ¿no, Paulina? Para mí ya está. Escúchame, escúchame. Mirá cómo lo vas a sacar. Agarrá la sartén, ya que está canchereando, y así, así. ¡Tuc! Oh. A ver. Eso, ahí va. Bueno, voy. ¡Ey! No, no. ¡Ey! A ver, a ver, a ver. Se hizo, mirá cómo chorrea el queso. Es hermoso. Qué chorrea. Evo, pará. La cámara lo vio. Sí. Mirá, tuvo su efecto con el queso. Pará. Yo he visto queso chorrea. Mirá, mirá, ¿querés que te enseñe a hacer el efecto queso para un video? A ver. Unílos y ahora, hace que los dos quesos se peguen y levantá. ¿Ves? Tomá, Martí, besa. ¡Favor! ¡Un hack! Tomá. ¿Hackeaste el omelette? A ver, vamos a probarlo. ¿Está bueno o qué? Está mejor. No, no, no. Porque tiene sal, boluda. Un omelette más. No, está bueno. Está bien. ¿Está bueno? Le gané por... No, pero salió bien. Sí, salió bien. El mío mejor. Se puede discutir. Igual, les digo la verdad, para mí, los dos, primero, más allá del sabor, el sabor es huevo, es queso, no le pusimos nada más que sal y la cocción, pero para mí, los dos están impecables. ¿Aprobados? Impecables, impecables. De verdad lo digo, ¿eh? Sí, 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 re, re sí, re sí. La próxima les voy a poner una receta bien soreta, como les hice a Angie, a Brisa. Vaya gente, vayan al canal de las chicas, les voy a dejar abajo los dos canales y se suscriben. Suscríbanse. Bueno, ¿todo bien? ¿Quieren pasar algún chivo? ¿Van a hacer algo? Gente, yo estoy haciendo una obra de teatro, se llama Amor Propio. Vamos a estar en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires. Así que, el que quiera ir en el Instagram de Amor Propio, saquen las entradas y nos vemos. Espectacular, lo dejo abajo. Genial, gracias. Lo dejo abajo también en la casilla. Las quiero mucho. No, a nosotras también. Bueno, les mando un beso. Beso enorme. Besito. Gracias. Gracias. Chao.